... ... ... A las 11 de la noche, 31 minutos seguimos en directo aquí en este lugar, en esta caseta municipal... ...esto es Interalmería y seguimos recibiendo la visita de amigos que vienen a saludarles, sobre todo ustedes... ...por estas fiestas, es el caso de la concejal del Club Municipal Socialista, Lidia Compadre... ...que me acompaña ahora mismo, Lidia, buenas noches. Buenas noches, don Fredo. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Vienes perfectamente para la feria, lunares, flor y abanico. Uniforme de feria todo el día. O sea, no engañas a nadie, vas de feria. Sí, señor. Vas de feria. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Muy animado. La verdad que es el año que estoy yendo a todos los actos de la feria. Hombre, el cargo de consejero requiere. Estás obligada, entre comillas, a hacerlo. Y con eso lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Y cómo se vive la feria ahora? Porque, claro, antes, como ciudadana, pues, con libertad, ¿no? Ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Porque tú vas, bueno, de Concecalvas, bueno, a todos los sitios, pues, tomando notas, a ver qué podemos mejorar para el año que viene y tal. Y cuando vas, pues, sola o con las familias, pues, vas en otro ámbito, ¿no? Vas disfrutando con los amigos, te paras por aquí, por allí. Ahora vamos como mucho con el reloj, ¿no? Sí, sí. Muy todo muy marcador. ¿Y cómo la ves? ¿Cuál es tu valoración de esta feria? Muy bien. La verdad que la feria, a mí me encanta la del mediodía, la de la noche, es que no tienen desperdicio ninguna de las dos. Y la veo muy bien. La que más me gusta quizás sea la del mediodía, porque, bueno, pues, siempre el PSOE, siempre la hemos reivindicado y supongo la que la trajimos, ¿no? Y, bueno, pues, qué más que disfrutarla de día, que también, pues, tienen más rango horario y luego también te puedes enganchar por la noche. Es que la feria, a mí me tiene para todo y para toda la zona. Sí, sí. Qué bien. Oye, tú exactamente dentro del grupo a qué te dedicas, porque ayer tuvimos, por ejemplo, a Eusebio, que se va a dedicar un poco al tema de la ecología, al tema del medio ambiente y demás. Además, hemos hablado con otros compañeros. ¿Tú por dónde vas a ir? ¿Qué vas a fiscalizar? Yo voy a llevar temas de comercio, empleo, también el comercio ambulante, todo esto, y temas ya de turismo, economía, alguna cosita de economía. Ahora lo entiendo todo, porque me han dicho que tú estás muy gestionada con regular y por poner en marcha, intentar que haya mercadillos que apoyen el turismo y que a la vez sirva para fomentar la artesanía, ¿no? Exacto, mercadillos artesanales. Yo es que cuando venía de pequeña a la feria con mi padre, siempre nos llevaba a ver, me recogía todo el paseo viendo la alfarería, todo lo de artesanía que había entonces, que la tenían puesta en el paseo. Y hacíamos el recorrido entero. Entonces, ese amor por la artesanía me lo inculcó mi padre desde chiquitita, entonces me encanta el tema de los mercadillos y tal, de ir paseando y vas disfrutando de los comerciantes y vas viendo cositas. Siempre compras alguna cosita y le da vida también eso a la ciudad, al turismo. Yo la idea sería colocar diferentes mercadillos en lugares estratégicos, ¿no? Claro, la idea es que, por ejemplo, el turismo, cuando va paseando por el paseo marítimo o el barrio de Zapillo, cuando va por el Cabo de Gata, Retamar también, que son sitios muy de tránsito, pues que tengan un sitio donde, mira, pararse, pasear, ver la artesanía, que es lo que se hace en Almería, el producto local, ¿no? También venderlo y también le daría mucho trabajo a gente, pues, de aquí, de la capital y también gente de la provincia que piden. Sí, bien. Eso en cuanto a artesanía con los mercadillos, imagino que también con el comercio tradicional también seguiréis apoyando, ¿no? Sí, por supuesto. La necesidad de cuidar el comercio tradicional y, sobre todo, de que vayamos a comprar a la tienda de siempre. Exacto. Durante toda la campaña estuvimos reivindicando el comercio, pues, la campaña tan famosa. O de los huevos de Manolo, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Queremos, bueno, pues, que no todos sean grandes centros comerciales, que también le demos vida al centro de la ciudad y, bueno, pues, darle oportunidades a esos comerciantes que llevan toda la vida y que sigan, pues, poniendo sus productos artesanales también. Qué bien. Yo decía que desde pequeña ibas a ver la Feria de Artesanía. Ahora de mayor, ¿cómo te diviertas en la Feria? Ahora es diferente, vamos a, bueno, a otro ritmo. Todo iba por épocas, ¿no? De pequeñita pues te iban los cacharritos, después ya las casetas de la juventud y tal. La marcha. Claro, era todo marcha y ya vamos cambiando. Ahora vamos a ver la artesanía. Antes iba un poquito obligada de pequeña, ¿no? Como el papá de la mano. Quedaba por gusto. Sí, sí. No, pero lo disfrutaba también, pero ahora ya es que me nace, ya voy yo. Ahora es que ya vas a llevarte alguna cosita para casa. Sí, sí, sí. Claro, eso está bien. Pues deseamos suerte en esta nueva etapa como concejal, le damos la bienvenida oficialmente a la Feria como concejal. Aquí tiene su casa, aquí tiene su micrófono y que sigas disfrutando de la Feria. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. Te voy con mi compañera Mar, que debe de estar en el concurso de indumentaria. Hoy ha sido el día en el que se resalta la indumentaria típica almeriense, la música típica almeriense en nuestra feria. Y mañana vamos a hablar con algún responsable de este colectivo que impulsa esta iniciativa. Pero vámonos con mar y con imágenes de lo que ha ocurrido hoy en el Paseo de Almería. No, 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 no. Gracias. No, este, ya verás como cuando empiezan hay ningún problema. Aquí estoy un día más en el Paseo de Almería, donde se está celebrando el certamen de indumentaria tradicional de Almería. Y nada, estoy aquí con Goyo, que es el presidente de Administración por Almería, y que nos va a contar un poco en qué consiste este traje tradicional. Bueno, ¿cómo ya está? Todo estupendamente. Muy ilusionado, muy contento con que vaya el certamen a más y que no se pierda este evento en feria. Genial. Bueno, Goyo, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el traje tradicional este? El traje, la indumentaria tradicional almeriense, básicamente es lo que han llevado los almerienses durante siglos, siglo XVII, XVIII, XIX, y que realmente se desconoce bastante. Nosotros lo que intentamos hacer es divulgar y poner en valor esto, que es patrimonio inmaterial de nuestra cultura. El traje femenino viene a ser un refajo, que puede ser de lista, puede ser falda plisada, pueden ser faldas de indiana, con flores, con estampados, bordadas también. Llevan un justillo, un mantón, el mandil, fundamental, y la falriquera. Y en cuanto a la indumentaria masculina, pues las prendas de la pranza, digamos que el de diario, el traje de diario, es muy característico el zaragüel, que es este calzón de lienzo ancho, blanco, que en invierno si hacía frío se ponía encima un zaragüel de negrilla, para protegerlos del frío, con las calzas, el chaleque, la faja, con un pañuelo en la cabeza, para separar el sudor del sombrero, que podía ser una montera, podía ser un catite como el que llevo yo. Los catites de Almería tienen la característica de que tienen el ala muy ancha, y aquí estamos para que la gente los vaya conociendo. Muy bien. ¿Y en qué va a consistir este encuentro? El encuentro de este año, primeramente vamos a subir a una figura masculina y otra femenina, al escenario, y las vamos a ir vistiendo en in situ, en directo. Conforme se les vayan añadidas las prendas, se va a ir explicando cada una de las prendas en las que integran la indumentaria tradicional. Y posteriormente va a intervenir la agrupación folclórica Alcazaba, de aquí de la capital, van a tocar los típicos fandanguillos, la patrona, temas muy característicos, y que a la gente les suena, y luego posteriormente va a participar la cuadrilla de Ánimas de Chiribel, que van a tocar un folclore mucho más, digamos, más auténtico, más vivo, que es el que ellos disfrutan a diario, fines de semana, en sus momentos más de distensión, en los que sacan un guitarro, están con una cerveza y se ponen a tocar malagueñas, parrandas, jotas, seguirillas, y nada, espero que os guste. O sea, que podríamos decir que el folclore viene acompañado de estos tres típicos. Claro, digamos que al final del siglo XIX, con ausencia de otras cosas de divertimento, la gente tenía mucha más destreza para saber tocar, para saber bailar, era una cosa que estaba muy viva y muy en la vida de las personas, y luego la indumentaria pues era lo que había, digamos que el mundo no estaba tan globalizado, y la gente no iba en vaquero y en polo, entonces esta era la indumentaria que realmente se vestía del pueblo almeriense. ¿Y cuál es el objetivo de que se realicen este tipo de...? Primero que no se pierdan, porque si no se quiera, se terminaría perdiendo, y luego el divulgar también es muy importante, que la gente, si el pueblo almeriense no se conoce cómo es ni de dónde viene, se pierde ese patrimonio material, porque nos preocupamos mucho del patrimonio material que tenemos, de la alcazaba o de cosas muy tangibles y muy visibles, pero si esto no se pone en valor ni se ve, nunca se puede apreciar algo que se desconoce. Pues muchísimas gracias, Goyo. Vamos a ver a Alfredo si podemos hablar con alguna de las chicas que lleva vestía. Ven, nos vamos por aquí. Hola, muy buena. ¿Cómo se llama? María. María, cuéntame un poco qué lleva puesto. Pues llevo puesto el traje típico almeriense, el traje de refajona. La espalda, el refajo, la camisa, como es la bonita, pues con su puntilla y su lacito. Bueno, chaleco y el mantón. ¿Por qué crees que hay que fomentar este tipo de traje, el trapeje típico de la provincia de Almería? Porque tenemos que fomentar lo nuestro, porque tenemos nuestro propio traje almeriense, que en mujeres es muy bonito y en hombres también, y es una pena que se esté perdiendo. Estamos haciendo una labor y se está recuperando mucho ya. Hay mucha gente cada año. Empezamos a venir gente nueva vestida al día de indumentaria y la gente va conociéndolo. Y es importante no perder nuestras raíces. Una preguntita, ¿cómo lleva el calor? Pues la verdad es que no tengo ninguna calor, porque son todo tela naturales, hilos muy finos, y la verdad es que no tengo nada de calor. Hay veces que con cualquier otra ropa es mucho más pegada y artificial y es más caluroso. No tengo nada de calor. No es nada caluroso, aunque no lo parezca. Bueno, pues muchísimas gracias y a disfrutar del día. Muchas gracias. Y la feria, por supuesto. Bueno, Alfredo, pues como ves, esta es la situación que se está viviendo en el centro de Almería. Todo el mundo disfrutando de esta indumentaria tradicional. Así que te animo a ti y a todos los almerienses a que sean capaces de vestirse con este traje de la provincia de Almería. Un saludo. Luego nos vemos. Luego nos vemos más. No me importaría vestirme, por supuesto que no. Cuídate la voz, ¿eh? La voz está regular. Ahí ha habido noche de feria. Ahí ha habido noche de feria. Bueno, me acompaña ahora en nuestro set, Teresa Piqueras. Teresa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida. Ella es diputada provincial del Partido Socialista en la calle de Namorra Rodrigo, en el Palacio Provincial. Viene desde Adra, un buen sitio, además, del que venís, ¿no? Sí. ¿Y dónde vivís? Estupendo. Y nada sabéis mucho de ferias, de fiestas, por cierto. La vuelta está a punto de caer. Sí. Comienza el día 6 de septiembre hasta el día 10 y ya estamos preparando nuestra caseta y el espacio donde todos los adaritanos y adaritanas puedan disfrutar de estos días. Yo siempre lo digo que me gusta mucho la Feria de Adra por ese matiz que tiene de familiar. Las veces que he estado en la Feria de Adra, sobre todo en la de la noche, el ambiente que se respira, sano, familiar, entrañable, me gusta mucho. Sí, la verdad que comparada con esta de Almería, pues la verdad que es un poquito más pequeña, pero eso es, todos nos conocemos, a pesar de ser un pueblo grande, porque tenemos más de 25.000 habitantes, pero sí es verdad que allí nos conocemos todos, tiene mucho arraigo y es una ciudad milenaria, por tanto, estamos en familia siempre. Es verdad, es algo que hay que aplaudir. Bueno, ¿qué te parece la Feria de Admería este año? ¿Cómo la ves? Pues estupenda, es la primera noche que he tenido la oportunidad de visitar la Feria. Hoy hemos tenido en la caseta del Partido Socialista la noche del militante, por tanto, venimos con las filas cargadas. Y eufórico, la fiesta. Eufórico, eufórico. Estáis todos bailando allí y saltando, ¿no? Y el trabajo de la Diputación, ¿qué tal, Teresa? Pues muy bien, ahora nos hemos descansado en agosto. Nos hemos preparado para iniciar el curso, pero sin tregua, pero sin pausa. Y la verdad que hemos empezado con muchas ganas, un equipo en parte renovado y con los compañeros estupendamente cohesionados para trabajar a fondo. Ya lo hemos iniciado el trabajo desde la investidura, pero sí es cierto que a partir de septiembre se inicia el curso político y la actividad va a ser un poquito más... Un poco más intenso, ¿no? Un poco más intenso, sí. ¿La gente de Adra viene a la Feria de Almería o no? Ah, sí, sí. Aquí hay gente de Adra y en todos sitios. Es verdad. Pero en este caso, en la Feria seguro, seguro que hay. Además, hoy tenía el concierto de David Nisbal, así que... No has ido por la fiesta, seguro. No he podido asistir. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué te llevarías de la Feria de Almería, por ejemplo, a la Feria de Adra, que no existe allí? Allí son diferentes. Esto a gran escala y Adra es pequeña, pero la verdad es que tiene de todo. Tiene para los más jóvenes, para los más mayores. Existen todavía nuestras casetas de partidos políticos y la caseta municipal, igual que la que hoy estamos disfrutando esta noche, que es maravillosa. Y entran ganas de bailar. Sí, 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 esto... Este sonido, este sonido. Pues Teresa, te quiero agradecer el que hayas venido, el que hayas venido a felicitar las fiestas a todos los espectadores de Inter Almería. Aquí tienes tu casa y te deseo que disfrutes de lo que queda de Feria, que es mucho todavía. Muchísimas gracias. Esto es un placer para mí. Es la primera vez que comparto con vosotros este espacio, pero encantada de disfrutar de la Feria, de compartir con vosotros, que sé que estáis haciendo un magnífico trabajo. Y desde aquí invitar a todos los almerienses a que disfrutemos de esta Feria, que nos lo agradecemos también. Lo siguiente es que nos vemos en Adra. Eso, todos están invitados para pasar unos días de Feria, del 6 al 10 de septiembre. No lo olvidéis, es vuestra casa. Miremos. Teresa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me voy con Michel, que está en el exterior de la caseta, o en algún lugar, digo yo. Michel, ¿dónde estás? Alfredo, como puedes ver, estamos en la caseta de CESIF, todo un clásico en la Feria, una de esas casetas que no falla la Feria de la Noche. Y estamos con el presidente de CESIF Almería, con Juan Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Que no fallen más, ¿no? Nunca, no, no. Yo creo que somos los únicos que todavía, en más de 20 o 30 años, desde que se montaba en el puerto, no hemos fallado nunca. Y nuestra idea es no fallar nunca. Si el Ayuntamiento de Almería no nos pone la cosa difícil y se sigue facilitando la posibilidad de que sigamos, nuestra idea es de mantener esta, nuestra tradicional ya caseta, que no una, que son dos, la esta tradicional y la de ambiente joven. Hablando de tradiciones, de cosas típicas de la feria, la cena de CESIF, de gala, aquí hay un montón de personas, ¿cuánta gente? Pues aquí estarán en torno a más de 200 personas, 200 y poco estaban, pero bueno, pues todos los martes de feria nos damos con este acto, nos damos un pequeño homenaje a los afiliados, a los delegados y a todo el que quiere asistir a la cena. Y bueno, pues aquí estamos y pretendemos seguir todos los años, junto con después nos vamos a la otra caseta de ambiente para bailar un poquito y culminar la fiesta. Este año, como ves, la caseta está ambientada con un toque, haciéndole un guiño a la capitalidad gastronómica de Almería, tanto en sus portadas, que la hemos hecho coincidir con la plaza del Mercado Central, como con algunas fotos que hemos puesto de, bueno, de productos de nuestra tierra, para, bueno, pues en la medida que podamos, pues potenciar y darle un poco de cancha a esta capitalidad gastronómica conseguida para este año. Bueno, lo tinto un poquito largo, estoy viendo calamares, ¿qué más habéis comido? Pues estamos un poco empezando, la verdad es que yo, si te digo la verdad, no sé lo que nos van a poner, porque el equipo de organización, pues todos los años se encarga de llevarlo, la verdad es que los hermanos de la Benumella, Narciso y David, nos deleitan cada año con un buen menú, y bueno, te puedo decir que la recepción ha sido espectacular, nos han puesto prácticamente de todo, ya estamos comidos y muy bien. Y ha rematado, ¿no? Ahora rematamos con lo que venga. Hombre, pescado que te han puesto, ¿sabes cuál es? Pues no sé si es dorada o luguina. Está bueno, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bastante bueno, bastante bueno, lo he probado y bastante bueno, y la verdad es que, bueno, los productos que trabajan aquí, la verdad es que está muy bien. Los días que llevamos de feria ha estado a tope la caseta, que es una alegría, bueno, es señal y evidencia de que funcionamos y de que funciona bien, tanto la terraza, como ves, la amplia terraza que tenemos, como el interior está a tope de las 9 y medio, de las 10, ya prácticamente no hay mesa. Este año, o sea, esta noche, porque lo tenemos un poco reservado el interior para nosotros, pero normalmente está lleno siempre. Y igualmente pasa con la caseta. Este año parece que el ambiente de la feria es un ambiente discreto, pero muy bien, está muy bonito. La caseta de joven también ha estado a tope estos días. No para. La verdad es que es un muy buen ambiente y, bueno, la verdad es que es muy satisfecho. Y sobre todo este año tenemos un motivo especial para estar satisfechos, porque además acaba de concluir el periodo electoral, aunque todavía quedan algunos procesos, ¿no? Pero en las administraciones públicas, donde los empleados públicos nos han refrendado otra vez con su confianza, que eso para nosotros es muy importante, porque de alguna manera lo que viene a destacar es que el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años se ha hecho bien. Entonces, pues bueno, hemos aumentado la representación prácticamente en todas las administraciones públicas y eso, pues bueno, y el tirón que estamos teniendo en empresa privada aquí en Almería, muy importante y muy destacable. Estamos en casi los primeros lugares a nivel nacional dentro de la organización, que es una satisfacción también para nosotros, para Almería. Y entonces, bueno, pues la verdad es que este año tiene un matiz especial en cuanto a satisfacción del trabajo bien hecho de estos cuatro años. Y de cara a lo que nos queda por delante, vamos a comer hoy y a estar tranquilos, ya lo sé, estamos de feria, pero de cara a después, ya a septiembre, ¿cuál es el reto? El reto, nosotros no tenemos la varita mágica, yo siempre lo digo, nosotros es trabajar, trabajar y trabajar. Nuestro compromiso es que un equipo muy bueno que tengo de gente en la Unión Provincial de Almería, como hay en el resto a nivel nacional, ¿no? Pero un equipo muy bueno de gente que pone el esfuerzo individual, lo pone al servicio del bien común. Y eso, pues, lógicamente nos da muy buenos resultados. Compromiso de trabajo, trabajo y más trabajo. Estar atento a todos los vaivenes que, tanto en las empresas como en las administraciones públicas, nos requieren, tanto para forzar que haya tasa de reposición, que ha estado bastante bien madra con el tema de la crisis, problemas que surgen con los convenios, negociación de convenios, despidos en empresas privadas, movilizaciones aquí, movilizaciones allá. Nosotros, trabajo independiente y profesional, que es nuestros principales valores, que es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que nos lleva, yo creo que poco a poco nos encaminamos al éxito y nos presenta como una alternativa sindical potente, que es lo que pretendemos. Probablemente nuestra, no sé qué generación, pero generaciones próximas, yo creo que nos veremos como primer sindicato a nivel general y muy destacado, porque es una manera distinta de ser sindicato, moderno, independiente, sin ataduras políticas ni connotaciones de ningún tipo. Entonces, eso yo creo que al final es a lo que debemos de ir y a lo que vamos. Bueno, pues Juan, te acabo de disfrutar de esta cena. Pásalo muy bien esta cena, por supuesto, y toda la feria, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, agradecerle a todos los afiliados, a todos los empleados públicos, a todos los trabajadores, e invitarlos a que disfruten de la Feria de Almería, nuestra Feria de Almería, y bueno, aquí nos esperamos si desean visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues aquí podéis ver un poco el ambiente, Alfredo, de esta casita de SIC, que hoy está más que nunca llena, llena, llena. Acabo de ver a mi amigo José Manuel Casada, Fernando. Viche, te da de saludos de mi parte. Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, ¿y tú? No tienes abandonado, no vienes a verme. Es que tienes un montón de visitas. Pues tú te cuelas entre medias, claro. Mañana me cuelo. Mañana cuélate. ¿Qué dice Twitter? Pues tenemos un montón de mensajes. Está empatado ahora los pinchos con el bocadillo de morcilla. Uy, 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 uy. Antes ganaba el bocadillo de morcilla de goleada y ahora está ahí con los pinchos. Bueno, pues todavía quedan minutos para que podáis mandar tuits a ver quién gana, o los pinchos o el bocadillo de morcilla de Salinas. Y luego los gofres, ¿eh? También están los gofres ahí, ¿verdad? Soraya nos dice, pincho moruno en la Feria de Almería y de postre un buen gofre con chocolate. Qué bueno. ¿Y tú de qué eres? Uf, yo... De pincho moruno y luego de gofre. Las dos cosas. De churras con chocolate, ¿no? Uy, también. También. Miren, yo de todo. Esta es la cosa complicada. A ver, por lo menos te decides. ¿Qué? A ver qué hacemos, ¿no? Bueno, recordamos. Que ya quedan algunos minutos. Tienen que mencionar a InterAlmería, arroba InterAlmeríaTV, el hashtag Almería en Feria. Y Feria de Almería. Y Feria de Almería. A mandar muchos tweets. ¿Dónde me voy, compañeros? ¿Me voy con Marc a la Feria del Mediodía? ¿Me voy con Marc a la Feria del Mediodía que ha estado en el Amigüeux de Torreluz? Vamos a ver qué nos cuenta Marc. Cuídate la voz. Cuídate la voz, Marc. Cuídate la voz. Cuídate la voz. Bueno, Alfredo, pues como ven no hemos podido colar aquí en el Amigüeux del Torreluz, del Hotel Torreluz. Y estoy aquí con Sandra, que es una camarera que está todo el año en el Torreluz. Que nos va a contar un poco qué tipo de platos nos podemos encontrar en este Amigüeux. Tenemos bastantes tapas, pero tenemos que hacer este día de aquí es la costilla al horno, la salchicha al vino y también tenemos arroz al horno. Este año también ha salido de capa especial que ha ganado el premio, va a ganar un tomate. Y también si quieres pasamos por aquí y te voy diciendo que tenemos también típico este año, lo que son los cartuchos de jibia, que también están saliendo muy bien y a la gente le gusta muchísimo. Y este año también tenemos los burullos con pulpo. Hasta hoy, que todos los días tenemos comida corriente, como se suele decir, de cucharas de toda la vida y que a la gente también le gusta muchísimo. ¿Cuál es el plato estrella en este Amigüeux? Pues este año ha sido el bacala con tomate. Y también tenemos lo que es arroz al horno, que normalmente todos los años vienen siempre los mismos clientes para probarlo porque le gusta muchísimo. ¿Y qué tiene de especial el Amigüeux del Torreluz? Pues aparte de que las tapas que tenemos, que las hacen en la cocina de nuestros salones de Nuevo Torreluz, la cocinera que tenemos que se llama Raquel y es muy buena, que voy a decir yo que no, que está muy bien. Y la verdad que son tapas que están hechas durante, que se hacen por la mañana y son todas caseras. O sea, no tenemos nada de productos congelados ni nada, todo lo hacemos todos los días a diario. Cuéntame, ¿cómo cogen los almeriense todos los años este Amigüeux que montáis? Pues la verdad que es muy bien porque siempre en realidad todos, todos los años vienen los mismos clientes. O sea, que es muy raro que tenga gente que está diferente, todos los años son los mismos. Y todos nos conocemos. Pues muchísimas gracias, Sandra. Bueno, Silvia. Como verás, esto está con un ambiente que lo partimos. Vamos a intentar hablar con una de las personas que están aquí en la barra, a ver si no encuentran cómo se lo están pasando. Ven por aquí. ¡Muy buena! ¿Cómo llamáis? Me llamo Fanny. Elena. Fabrice. Marina. ¿De dónde venís? De la Francia. ¿De la Francia? Sí. ¿Te gusta Almería? Sí. ¿Es la primera vez que venís a este Amigüeux? No, mucho feria. Está bien. En Francia no existe. ¿Venís todos los años a este Amigüeux? No te he oído, perdón. ¿Venís todos los años a este Amigüeux? Sí, nosotros vivimos aquí. ¿Cuál es vuestra etapa favorita? La Rojo. ¿Te gusta a ti la Rojo? Sí. Bueno, pues muchas gracias familia, disfrutad. Vamos a ver, por aquí. Bueno, Alfredo, como ves, este es el ambiente que se cuece en el Torrelú. Y vamos a ver si me dejan probar a mí alguna de las tapas y ya te contaré. Pero vaya, huele que alimenta. Un saludo. Gracias, Mar. Gracias, Mar. Esto no se hace. Yo estoy sin cenar. Y me has puesto ahora mismo malísimo. Vamos, me estaba imaginando con ese cartucho aquí ahora mismo. No lo hagas más. Bueno, gracias, gracias. Ministro, esto no se hace. Llevas toda la razón. Yo también estoy casi sin cenar. ¿Ves? Y lo he estado pasando mal. Estabais imaginándose arroz con pulpo. Ahora un platico aquí para los dos. Y hubiera estado bien, ¿no? Pues te hubiera estado muy bien. José Guida, Ministro de Cultura. Muchísimas gracias por visitarnos. Hola, buenas noches. Y bienvenido a su casa. Bueno, ¿visitando la Feria de Almería? Visitando la Feria de Noche, porque hoy hemos estado en la Feria del Mediodía juntos. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahora mismo en la caseta del partido hay fiesta. Hay fiesta, ha habido muchas fiestas. Y hemos estado con muchos amigos y compañeros que hacía tiempo que, bueno, desde la última campaña electoral que no nos veíamos. Ah, precisamente, fíjate, la última campaña. Espero que no haya más. Esta mañana se lo preguntaba. Yo también, yo también espero. La Fino que después saldrá también en la caseta, ¿no? Sí. El hecho de que venga un ministro del gobierno, pues se da a que le preguntes si sabe algo, ¿no? Bueno, lo que sé es que queremos que haya gobierno cuanto antes, que haya acuerdos y que no haya que repetir las elecciones. Eso es lo que sabemos. Sería bueno para el país y para los ciudadanos, que no entenderían mucho el tener que volver tan pronto a ir a las urnas, ¿no? Sí, bueno, además es que yo creo que hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos. O sea que lo primero que hay que hacer es intentarlo. Falta que las otras partes también estén dispuestas a llegar a esos acuerdos. Bueno, vamos a esperar que sí. Vamos a poner... Aquí en Almería se ponen muchas velas a los santos para que lleguen a algún acuerdo. Pues le ponemos velas a los santos. Le ponemos velas, le ponemos velas, le ponemos velas. Bueno, un ministerio interesante, el de Cultura, en un país como el nuestro, en una provincia como la nuestra, también con algunos frentes abiertos en el mundo cultural. Esta mañana hablábamos del Palacio de la Almanzora, ¿no? Hay otros frentes. El hecho de que tengamos un ministro almeriense significa que desde Madrid se mira mejor a la cultura de nuestra provincia. Bueno, en lo que a mí respecta, desde luego, siempre la he mirado bien. Yo vengo de aquí, yo me forjé como gestor cultural, que es lo que soy aquí en la provincia, en la Diputación primero y en Pulpí, en mi pueblo. O sea que yo la mirada nunca la he perdido, ¿no? Y ahora, con la misma mirada y con el mismo interés, se trata de poner más medios que algunos más hay desde el ministerio a favor de la cultura de toda España, pero, ¿por qué no también...? Barrear un poquito para casa, ¿no? Hombre, claro, claro, hay que barrer para casa, sí. Esta mañana hablábamos precisamente de eso, del Palacio de la Almanzora, que necesita rápidamente una intervención. Con gente de intervención, sí. Pues nos vamos a lamentar, porque lo vamos a perder. Pero hay otros elementos también en la provincia que merecen, ¿no?, el que se implique en las administraciones, pero también en los ciudadanos. Efectivamente, la cultura y todas las partes de la cultura, tanto la cultura viva como el patrimonio histórico, necesitan de la gente para conservarla, mantenerla y hacerla evolucionar. La cultura la hace la gente, ¿no? La hacen los ministerios, ni los políticos, ni la administración. La administración puede y debe ser un buen compañero de viaje de los ciudadanos para ayudarlos, apoyarlos y que se mantenga esa riqueza. Pero la cultura la hace la gente a lo largo de la historia y nosotros vamos heredando lo que las generaciones anteriores nos van dejando y vamos aportando cosas nuevas. Entonces, la responsabilidad de los ciudadanos es de seguir aportando y la de la administración es apoyar a los ciudadanos. De todos los ciudadanos que no quieren llevar ese susto, como nos llamamos hace poco, que iba a desaparecer el CAP de pronto, un centro que teníamos en Almería, que teníamos en Almería, que lo disfrutamos y de pronto salta la audita. Al parecer después no es para tanto, no es tan cierto ese cierre. Bueno, yo particularmente el susto me lo he llevado, primero por el CAP y segundo porque tenía al frente a uno de los mejores gestores culturales de España y el mayor especialista en fotografía histórica de España. Así que para mí la pérdida del director, de Rafael Doctor, ya ha sido un susto del que todavía no me he recuperado. No queremos que se quede ahí, que no haya más sustos. Queremos que no sigan los sustos. Tenemos joyas en Almería para salir. Precisamente el otro día visitaba el Museo Pérez Siquier en Olula, una joya también que invitamos y quería que todo el mundo lo visite. Tenemos lugares en Almería interesantes. Y hablando de Pulpí, la geoda de Pulpí que tenemos ahora, que está ya medio camino entre la geología y el turismo, siendo de la tierra. Y además tuve la oportunidad de verla esta semana pasada. ¿Y qué tal? Maravillosa. Aparte de la geoda, que es impresionante, lo que es impresionante también es la mina. La recuperación de la mina, ¿no? La recuperación se ha hecho bastante bien. La mina es impresionante. Y solo si no hubiera geoda, ver la mina ya merecería la pena. Pero además está la geoda, que es un elemento, un monumento natural de nivel mundial. Es la segunda geoda más grande del mundo. Y solo por ella merece la pena. Pero además que la mina es impresionante. Yo, vamos, animo a que todos los almerienses en algún momento se pasen a verla. Además son visitas guiadas, con poca gente. Se puede ver bien. No es una visita rápida. Está muy bien. Habrá que hacerlo. Tomaremos nota y habrá que ir a Pulpí más a menudo. Efectivamente. Claro que sí. El ministro viene a menudo a su casa, viene a Pulpí. Lo vengo... ¿Las obligaciones le dejan o no? Sí. Primero porque no hay obligación que te impida del todo. Y luego porque está mi familia. Está mi madre, que ya tiene cierta edad y cada vez reclama más que la veamos, que vengamos a verla. Y luego porque yo soy de aquí, yo me siento de aquí. Otra cosa es que trabaje fuera. Claro. Pero ese olor a mar tiene que echarse de menos desde la capital, ¿no? El olor a mar y la luz. La luz de Almería es muy especial. Yo lo que más... Fíjate. El mar para mí es necesario, ¿no? Pero la luz casi te diría que más. Porque esa luz de Almería está en el mar y está también en el interior. Y yo ahí es donde me siento reconocido, ¿no? En esa luz. Y hay que de vez en cuando parar, venir, cargar pilas y llevarse esa luz a la capital para seguir trabajando. En cachito, en el bolsillo. Sí, ¿no? Y llevarse recuerdos para sobrevivir en la capital, en el municipio de la capital. Pues Conseguira, muchísimas gracias por la visita. Gracias a vosotros por invitarme. Espero que disfrute de la feria. Lo estoy disfrutando. Si le dejamos, ¿no? Sí, sí. Si le dejamos. Hay que compaginarlo todo. Y sobre todo, desear que nos veamos el año que viene de nuevo como ministro. Espero que sí, que nos veamos. Y si es como ministro, encantado. Será una buena señal. Conseguira, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Me voy con Michel, que está en... ¿Dónde? 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 Está en Cárnica Salinas. Otra vez me voy a poner los dientes largos. Será posible. Venga, adelante, compañero. Ay, Alfredo, una morcilla. Madre mía, de los hermanos Salinas. Madre mía. Por poner un ejemplo. Este es uno de los productos de estrella de este pedazo de caseta, de este pedazo de sitio que tenéis montado. Hablamos con Rafael Salinas. Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Un año máximo en 20. Y van 20 ferias ya. Con estas, ya vamos ya 20 ferias en la espalda. La verdad que con la misma ilusión, los mismos nervios, las mismas ganas del primer año. Y bueno, y ese es el éxito nuestro. Que tenemos las mismas ganas, la misma ilusión que desde el primer día. Lo que es increíble, lo estábamos hablando antes. Que estamos a martes, que mañana es un día grande, se supone que es el miércoles del día del niño. Que ha pasado el fin de semana, que ha estado lleno. Y que estáis a tope, macho. Bueno, ese es el éxito. Nosotros, la verdad que muy contentos, porque tenemos, llevamos una trayectoria desde el primer año y el primer día que empezamos esta aventura. Bueno, nosotros siempre hemos sido fabricantes de mutidos. Y lo que queríamos, bueno, yo me acuerdo, echando un poco las miradas hacia atrás, que nosotros lo que queríamos era que la gente, el público, viera a nuestro gusto. Y la mejor manera era en la plena de Almería. Y bueno, y la verdad que siempre hemos tenido mucho éxito. Seguimos con el éxito, pero porque no nos, siempre hemos tenido esas ganas de hacer las cosas bien y de demostrar lo que somos capaces de hacer. Estamos viendo patatas fritas, Bradford, Frankfurt, morcilla, lomo. Menos las patatas, todos lo fabricamos nosotros, menos las patatas, vamos. O sea que... ¿Cuál es el producto de estrella? El lomo que está por ahí, por ejemplo. El producto de estrella, como siempre, es la morcilla. La morcilla es una morcilla con una receta de mi abuelo. Que no la cuenta. Sí, no. Bueno, el mayor secreto es el enmero con la que se hace. Ese es el mayor secreto. Y bueno, sigue siendo el producto de estrella de la Feria de Almería y de la caseta Salinas. Es la morcilla, que bueno, lleva su almendra, lleva su... Bueno, pues, lo que está haciendo es la pinta que tiene. Y luego, pues bueno, pues con los años, pues hemos aprendido a hacer una Frankfurt, una Frankfurt. El producto de este año es el Panini, porque es que está con los tiempos que corren. Aunque nunca se puede, pero que el producto estrella es la morcilla. La maquinaria está engrasada. He visto que va ya como hormiguitas corriendo por todos lados, ¿no? Hombre, el secreto también es que hay personas aquí, trabajadoras, que llevan 20 años conmigo trabajando. 20 ferias, ¿no? 20 ferias, o sea, que eso también es un secreto, que el personal sigue siendo el mismo. O sea, que ellos ya, yo ya a veces me aburro dentro del sentido de que saben lo que tienen que hacer, saben trabajar y lo hacen perfectamente. Una máquina totalmente engrasada y perfectamente, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí hay mucha más. Todo el público, como lo dice, y los amigos, sobre todo las amistades. Dice, es increíble que tienes 40 personas trabajando y no hay nadie que esté parado. Todo el mundo está trabajando, todo el mundo está trabajando bien. La limpieza, el orden. Y vamos, y se quedan flipados en el sentido de que... Y lo rápido que te atienden y lo bien. Sí, lo rápido que te atienden y lo bien que atiendemos. Mira, vamos a hablar con algunos de ellos, ¿vale? Con algunos de estos empleados que tiene. Rafael, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Vamos a intentar hablar con él por aquí. Yo sé que está... Vete por aquí. Vamos a intentarlo por aquí con el amigo. Ven para acá. Ya que te vamos a hablar un poquito. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, está hecha una de flores tu jefe. Sí, ¿no? No lo veas. Es mentira todo, seguro, ¿no? No, no, no es mentira. Si te ha dicho eso, no es mentira. ¿Cómo lo haces? Para estar tan compenetrados todos. Esto parece como una especie de hormiguita, hormiguero, en el cual todos vais corriendo, pero organizadamente, ¿no? Sí, sí, pues el tiempo, ya tanto tiempo trabajando en esto, los nuevos lo enseñamos. Y es todo un contrarreloj. Una contrarreloj en la que mucha gente pide morcilla, ¿y qué más? Morcilla, salchichas, tomas, hamburguesas, la novedad como la pechuga, los paninis, que se van muy bien. ¿Los pequeños qué es lo que te pide? ¿Los paninis, por ejemplo? Muchos paninis, muchos paninis. Y hamburguesas, supongo, ¿no? A hamburguesas también le gustan mucho los pequeños. Bueno, la verdad es que dar de comer a tanta gente, porque, por ejemplo, ya tuvimos el sábado, que fue uno de los días grandes, mañana viene otro, que es el Día del Niño, y el sábado, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Claro, pero aquí estamos para darle a comer a todos los que vengan y el que se vaya sin comer porque quiere. Exactamente. Pero que aquí comer, comer, seguro, seguro. Bueno, vamos a intentar hablar con más gente, ¿vale?, con los clientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos por aquí, vamos a intentar hablar con algunos de los clientes que estaban probando estos productos que decíamos de... Señor, yo sé que está autocomiendo, le pillo con la boca medio llena. Muy buenas, señor. Buenas, pues yo qué. Bueno, vamos a intentarlo, perdón, eh, a intentarlo por aquí. Hola, muy buenas, ¿cómo te llamas? Yo, José. ¿Qué has pedido? Yo, una hamburguesa. ¿Una hamburguesa y los chorizos también son tuyos, no? Para la familia. Para la familia. ¿Y qué? ¿Y por qué los salinas? ¿Estás todo muy bueno o no? Sí, me gusta comer aquí todos los años. Todos los años es una tradición ya, ¿no? Claro, ya viene de las familias y te trae así que no la para. Así no hay peleas, ¿no? Cuando te vamos a los salinas y todo el mundo contento. No, familia, para los niños chicos ya. ¿La hamburguesa es para ti o para quién es? Para mí. ¿Estás mirando a comer diciendo que no me la quite nadie? No, eso es. ¿Cuál es lo suyo? Chorizo, chorizo. Chorizo, ¿no? Esto está riquísimo. Está estupendo, ¿no? Esto está, ya ves, pero rico. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Francisco. Y ha quedado otro año más disfrutando de la feria, ¿no? Siempre vengo aquí a Salinas porque se come bien. Muchas gracias, señor. ¿Qué voy a pedir ustedes? Pechuga de pollo. No te lo voy a poner yo, ¿vale? Que si no, no sale nada. ¿Cómo te llamo? David. David, otro año más aquí en la caseta de la Salinas, ¿no? La mejor. La mejor, donde ponen los mejores productos, ¿no? Esto es fequísimo. ¿Tú qué te vas a pedir, campeón? ¿Qué te vas a pedir? Yo nada, por ahora. ¿A mí no te vas a pedir nada? Ya he comido. Nada, ya comerás, ¿no? ¡Viva gado! Bueno, muchas gracias, ¿vale? Bueno, pues, Alfredo, este es el ambiente dentro, este hormiguero auténtico, que es la caseta de la Salinas donde no paran. Los salinas donde no paran de dar vueltas, gente, para que todo el mundo consiga lo que quiere, su hamburguesa, su morcilla o su chorizo. Estoy hablando con Mónica, porque no sabes si tú dices el chorizo o la morcilla, ¿no? O el pincho. El tú es de pecho. Es de idea fija. Ella quiere su pincho y quiere su pincho. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, vamos a hacer el sorteo. ¿Te parece? ¿Te escucho? No te escucho. ¿Algo ha pasado? Algo ha pasado. Ahora sí, ahora sí. Tenemos la cena para dos personas en el Hotel Catedral, ¿no? Totalmente. Bien. No me he equivocado, ¿no? No, perfecto. Vale, vale. Pero hay un montón de papelitos ahí, ¿no? Hoy sí, hoy sí. Mira, mira, mira. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Ay, hoy no tenemos mano inocente. Le damos inocente. Pliny, ¿quieres venir? ¿No? ¿No? Vea, yo te la coges tú, ¿vale? Venga. Agitamos así. A ver, a ver. A ver, no, no mire. Y no miro yo. La que donde quien ya eres tú. Ay, a ver. Me ha tocado a Soraya Sou. ¿Soraya? Sou. Soraya Sou. Soraya, te vas a cenar con quien tú quieras a los tres que te dan. Si no tienes con quién ir, no te preocupes. No vas a ir nunca sola. Porque o bien Mónica o un servidor, te acompañamos gustosamente. Vamos contigo. ¿Verdad? Hombre, claro que sí. Digo yo, digo yo. Oye, vamos a despedirnos de Michel, que estará con Fernando en el exterior de la caseta. Michel, Fernando. Estáis ahí. Ahí están, míralo. Ahora sí. Hola, Alfredo. ¿Estábamos por aquí? Acabamos la noche. Sí. No chiquillos. Pero, en la crema está la medio, rápidamente. Vamos. A ver. Yo creo que no se me escucha ahora. Ahora sí. Hay una para escuchar a Michel y a Fernando. Esto de los cables, que la ha pisado alguien. Y ya está, quedamos a tres. Mónica. Mira como vosotros no se escuchan perfectamente. Bueno, yo tampoco. Tampoco. ¿Quién ha pisado los cables del sonido ahora mismo? ¿Quién ha sido? Mónica. Estoy yo. Ahora, ¿has sido tú? No, tú no. Tú no, tú no. Pero es que nos tenemos que ir prácticamente ya, porque llega la tertulia taurina. Hoy el último festejo, hoy Corría de Rejones. Así que vamos a ver qué nos cuenta el compañero Juanjo García, que además hoy cuenta con la presencia de Ruiz Manuel en el set, en el plató. Y nos vamos, que nos queremos ir con imágenes de Ibisbal, imagino, del conjunto de Ibisbal. Pero, a ver, Michel, Fernando, a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Es que, mira, hemos llegado tan hinchados de los Salinas que es que no podíamos ni hablar. ¿No tenéis cara vosotros? No, que va. No va. Ya te digo. Bueno, rápidamente, es que tengo aquí una amiga que se llama Inma. Hola, Inma, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Te estabas contando que tú en la feria prácticamente te gusta todo. Te gusta todo, sobre todo los bailes, yo, porque tanto con la familia también. ¿De dónde vienes tú? ¿De subirte a un cacharrico o algo o no? Sí, también, sobre esa cacharrica, para el lado, un rato y he echado por una huerta por aquí. ¿Y algún concierto o algo has visto o no? Bueno, yo, esto es uno, hago ya hace un montón, pero he sido de Ibisbal. Ajá. A ti te gusta Ibisbal, ¿no? Sí, me gusta Ibisbal. Es que el tío es muy bueno, ¿no? Claro. Bueno, Inma, ¿qué nos contarías más antes de decirte adiós? ¿Qué nos dirías? ¿Qué vas a hacer ahora antes de irte a casa? Pues ahora vamos a dar una huerta, si no hay que echar roya ahora, pues, me ha acabado el churro y a casa. A lo tomarse los churros, ¿no? Como una tradición buena. Muy bien, Inma, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y feliz noche. Feliz noche. Bueno, pues ahí estaba Inma, que nos contaba cosas. Y, por cierto, creo que tienes por ahí a unas fans de Ibisbal también. Se han perdido. Se han perdido. ¿Dónde están? Están haciendo unas fotos justo ahora, Alfredo. A ver, a ver. Venimos por aquí a ver. Se van. Se van. Aquí las tenemos. Ah. Acaba de salir el concierto Ibisbal. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Y qué tal el concierto? ¿Qué te ha parecido? Bueno, no era lo que esperaba en realidad, pero bueno, bien. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no te ha gustado el beat beat? Esperaba que él cantase un poquito más, no que dejase al público cantar las canciones, pero bueno, bien. ¿Ha tirado mucho de vídeo entonces, como en otros conciertos? Ha tirado demasiado. Y demasiado de que cante el público, pero bueno, bien. Entonces, ¿tú qué le recomendarías al Ibisbal para otros conciertos? Que cante él más, en general. Y bueno, por aquí también tenemos a otra chica que ha ido al concierto, que decía que no quería salir, pero la vamos a hacer aquí la encerrona un poco. No, no quiere, no parece, no parece el místico que quiera salir. Yo creo que en vez de venir de Ibisbal, venían de una corrida de toros, ¿eh? Sí, sí. Que por cierto, te encaja mucho con lo que viene ahora. Claro, claro. Bueno, pues nos tenemos que ir. Así que, Fernando, otro placer, otra noche más. Igual contigo, Alfredo, así que muchas gracias. Mañana más. Y mañana más, seguro, ¿no? Más y mejor, nos vemos aquí mañana. Seguro, como dicen en los periódicos y en las series, mañana más y mejor. Ya descanséis, compañeros. Adiós. Adiós. Bueno, ahora llega, apúntate esto, Mónica. Ahora llega el compañero Paco García con el programa Taurino, con la Tertulia. Después tendremos el programa de Felipe Rubio, que hoy se sienta con Manolo Leal, del Quinto Toro. Esta semana está rodeándose de cocinillas y de grandes chefs, hablando mucho de gastronomía. Pero antes vamos a ver la pantalla del día de mañana. Mañana ya es miércoles. Ya estamos en el Ecuador. A las 9, Diana de Gigantes y Cabezudos. A las 11, la final del concurso de gastronomía almeriense, 25 aniversario. A las 12, espectáculo de magia en la calle, Street Magic. Y día del niño en el recinto ferial, no lo olvide. Mañana las acciones más baratas. Y por la noche a las 9 y media, actuaciones de los vinilos, el frío California y Orquesta Pentagrama, aquí en la caseta municipal. Dicho esto, no tenemos que ir, Mónica. Tenemos que ir. ¿Vas a hacer marcha o a descansar? Creo que a descansar, porque mañana es el Día del Niño, es nuestro día y tenemos que venir, ¿no? Dí que sí, mañana tenemos que montar a los cacharricos. Que descanse. Descansa tú también, mañana más. Y ustedes también descansen. Quédense ahora con la Tertulia, después con Andrés Felipe Rubio y la gastronomía. Con imágenes del concierto de David Isvald, nos vamos a marchar deseándoles que sean buenos y felices. Hasta mañana. Adiós. De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego, de tu piel, de tu amor en el baño. Con tus caricias, todos tus secretos, en el que son lo que no te conduce bien. Lo que nunca imaginé. ¿Quién me iba a decir? ¡Go! La Tertulia, no la defensa. ¿Quién me iba a decir? La Tertulia, no la defensa. ¿Quién me iba a decir? La Tertulia, no la defensa. ¿Quién me iba a decir? ¡Go! La Tertulia, no la defensa. Por eso, mira, ¿qué más da? La Tertulia, no la defensa. La Tertulia, no la defensa. Dime, ¿qué más da? La Tertulia, no la defensa. Por eso, ¿qué más da? Que este mundo esté al revés. La Tertulia, no la defensa. No la defensa. La Tertulia, no la académica. CC por Antarctica Films Argentina